Los casos globales de coronavirus superaron los 100 millones mientras los países luchan contra la pandemia con escasez de vacunas. La tercera ola sigue golpeando con dureza en Europa, donde también las variantes del virus están llevando a los gobiernos a extremar nuevamente las medidas. La pandemia tampoco da tregua en América Latina. México, cuyo presidente se recupera del coronavirus, Perú superó los 150 mil fallecimientos. Cuba adopta nuevas medidas restrictivas para frenar su avance y Perú anuncia cuarentena en 10 regiones durante dos semanas y militarizará su frontera con Ecuador. En la recta final para su vencimiento, la Cámara Baja del Parlamento ruso ratificó la extensión del Tratado de Armas Nucleares y START. Un día después de la llamada telefónica entre Joe Biden y Vladimir Putin, los legisladores rusos votaron por unanimidad para extenderlo por cinco años más. Hola, ¿cómo están? Buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alana Austria. Sean bienvenidos. El mundo sobrepasó los 100 millones de contagios de COVID-19. La carrera por las vacunas prosigue y la aparición de variantes aumenta la preocupación. En Europa, el aumento exponencial en el número de positivos sigue sin dar tregua y varios países redoblan sus restricciones. En Alemania, la canciller Angela Merkel estudia reducir a casi cero los vuelos internacionales y restringir al máximo los viajes no esenciales al país. Francia rebasó los 74 mil fallecimientos mientras sigue creciendo el número de hospitalizaciones en las unidades de cuidados intensivos, lo que aumenta la posibilidad de un tercer cierre nacional. En países como Portugal, Bélgica y Países Bajos se anuncia nuevas medidas. Y Reino Unido es el primer país del continente en superar los 100 mil muertos por el COVID-19. Escuchamos al primer ministro británico Boris Johnson. Lamento profundamente cada vida que se ha perdido y, por supuesto, como primer ministro asumo toda la responsabilidad de todo lo que ha hecho el gobierno. Lo que puedo decirles es que realmente hicimos todo lo que pudimos y seguimos haciendo todo lo que podamos para minimizar la pérdida de vidas y minimizar el sufrimiento en lo que ha sido una etapa muy dura y una crisis muy difícil para nuestro país. Y en medio de los retrasos de la producción de vacunas, la farmacéutica francesa Sanofi anunció una alianza con su rival estadounidense Pfizer para acelerar la producción del fármaco que esa firma desarrolla junto a BioNTech. Esto sin que la compañía francesa abandone los planes para su propia vacuna, que prevé tener lista hacia fin de este año. Vamos, se le informa. Hace un mes, el gigante farmacéutico francés Sanofi anunció un retraso en su vacuna contra el COVID-19. Ahora se ha aliado con su competidor estadounidense Pfizer para incrementar la producción de la vacuna de esa firma. Vamos a trabajar con ellos en su empresa alemana en Frankfurt, cerca de su socio BioNTech. Esperamos producir alrededor de 100 millones de dosis para ellos antes de fin de año, empezando en verano. La sociedad está destinada a agilizar el proceso de fabricación, al permitir que Pfizer se enfoque en desarrollar la vacuna, mientras Sanofi se encarga del envasado del producto. Tras los recientes retrasos en la producción de Pfizer y AstraZeneca, el anuncio puede ser música para los oídos de los países de la Unión Europea. Sin embargo, se necesita la aprobación de la autoridad sanitaria del bloque, por lo que nada ocurriría antes de julio. La cadena de producción de Pfizer puede tener la capacidad de producir la vacuna, pero no necesariamente de ponerla en viales. Pero Sanofi puede ayudar a cerrar la brecha sin perder demasiado tiempo. Sanofi también está avanzando con su propia vacuna, la que espera tener disponible para finales de este año. Y en nuestra serie France 24 de esta semana les hemos traído unos informes sobre la salud mental de los jóvenes en Francia en medio de la pandemia. Es un grito de alarma que poco a poco comienza a ser escuchado, el de los estudiantes al borde de la implosión por la crisis sanitaria. Pero ¿qué pasa con aquellos que ya sufrían de problemas psicológicos? Enfermos si confinados, para ellos es una doble carga, triple incluso si se tiene en cuenta la mirada estigmatizadora de la sociedad. Informe desde Grenoble, en donde nos encontramos con uno de estos estudiantes que quiso mantener su identidad anónima. De hecho, no todas las personas están sujetas a vivir un confinamiento de la misma manera. A sus 25 años, Jules sufre de una psicosis llamada trastorno esquizoafectivo. Se trata de la combinación de síntomas de trastornos del estado de ánimo con síntomas de esquizofrenia. En momentos en los que me siento inseguro, eso puede desencadenar algunos de mis síntomas, que pueden ser trastornos alucinatorios o múltiples percepciones sensoriales. Estas fases de ruptura del equilibrio psicológico tienen un nombre, la descompensación. Jules ya ha sido internado varias veces en un hospital psiquiátrico. También ha seguido un tratamiento farmacológico fuerte. Hoy se siente mejor, pero con la crisis sanitaria, los viejos demonios vuelven a surgir. Me molesta cuando ve películas, cuando pasa todo el día viendo series o se encierra en su habitación o se va lejos sin decir a dónde. Cuando no responde, cuando pierde su teléfono. Sí, me ha pasado. Una manera de huir de una rutina a veces muy sofocante, como lo es en este momento, en medio de una epidemia que parece no tener fin. Tuve muchas relaciones con personas que volvieron a enfermarse, que se descompensaron de nuevo, que recayeron, que hablaron de suicidarse. Como voluntaria de la UNAFAM hice muchas escuchas telefónicas. La UNAFAM es la Unión Nacional de Familias y Amigos de Personas con Enfermedades Psíquicas. Marie-Jeanne es su presidenta. Según ella, la próxima ola será psiquiátrica. Recibí varios testimonios de familias de personas con familiares que se suicidaron recientemente. No sé cómo la psiquiatría, con los medios con los que cuenta hoy, va a poder enfrentar esto. Síndromes depresivos, trastornos del sueño, ansiedad. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas presenta algún trastorno psíquico a lo largo de su vida, por lo general en la adolescencia. Y mientras que el proceso de vacunación contra el COVID-19 avanza lentamente en algunos países latinoamericanos, los contagios y fallecimientos no dejan de aumentar considerablemente. México superó otro oscuro hito en el número de muertes y en Perú volvieron las cuarentenas y se anunció el inicio del proceso de vacunación en febrero. Andrea Maya nos hace un recorrido por la región. Empezó la semana y en México la cifra de muertos por coronavirus superó los 150.000 fallecimientos. Este país ha luchado por contener la pandemia y es el cuarto en el mundo con el número más alto de muertos después de Estados Unidos, India y Brasil. De cada 100 personas que en su momento se confirman, se clasifican como casos de COVID-19, lamentablemente seis pierden la vida a consecuencias de las complicaciones que también todos conocemos esta enfermedad produce. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron un pico en los casos nuevos de COVID-19. El gobierno ordenó cerrar escuelas y canceló eventos deportivos y culturales para ayudar a reducir el número de infecciones. Los colombianos lamentaron la muerte del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, quien fue víctima de una neumonía viral relacionada con el COVID-19. El virus ha infectado hasta ahora a más de dos millones de personas en este país y más de 52.000 han muerto. En Venezuela, la comunidad científica es escéptica a la nueva medicina que el presidente Nicolás Maduro promocionó en primera instancia como la cura contra el coronavirus, solo para decir después que es un tratamiento complementario. Perú rosa las 40.000 muertes por el virus. El presidente Francisco Sagasti anunció que el proceso de vacunación comenzará en febrero con la llegada de un primer lote de dosis. Habrá cuarentena en Lima y en otras 10 regiones del país desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero y se mantendrá la restricción para los vuelos internacionales procedentes de Europa, una medida que incluye también a Brasil. Se limitan todas las actividades que impliquen desplazamientos fuera de la casa, con excepción de tiendas de abastecimiento de productos básicos con un aforo del 40%. Los restaurantes operarán solo en modalidad de libre y se autorizarán salidas peatonales una vez al día por una hora. Queda suspendido el transporte terrestre y aéreo interprovincial. Y los presidentes de Chile y Argentina se reunieron en Santiago, donde firmaron varios acuerdos, entre ellos uno para luchar contra la pandemia. Ambos mandatarios pidieron estrechar las relaciones entre los países latinoamericanos para enfrentar mejor la crisis sanitaria y económica. Y en Brasil, el segundo país con más fallecimientos en el mundo por el COVID-19, un grupo de líderes religiosos brasileños presentó una petición para que el Congreso abra un juicio político que pueda destituir al presidente Jair Bolsonaro por su gestión frente a la pandemia. La petición presentada ante la Cámara de Diputados es respaldada por 380 obispos, sacerdotes, pastores y frailes de diversas organizaciones religiosas, como la Iglesia Católica de Brasil, el país con el mayor número de católicos en el mundo. Vamos a otros temas. Más de 6.500 hectáreas de bosque se han visto afectadas en la provincia de Río Negro, en el suroeste de Argentina. Esto por el avance de un incendio forestal desde hace tres días. Aunque el origen aún no se ha determinado, las autoridades no descartan que haya sido provocado por un descuido. Nos informa Matías Arraez. Los bomberos combaten el voraz incendio que se desató en el bosque de la provincia argentina de Río Negro, en la localidad del Bolsón. La zona afectada es montañosa y tiene algunos valles, lo que dificulta la extinción del fuego. Estamos frente a condiciones extremas de tiempo y combustible muy propicia para la propagación y bueno, se vio en lo que pudo afectar este incendio desde las primeras horas de ayer hasta las últimas horas de la noche con condiciones extremas. Las llamas han arrasado más de 6.500 hectáreas en los alrededores de la turística localidad cercana a la Patagonia y a la frontera con Chile. Las autoridades de Río Negro, donde se encuentra el Bolsón, dijeron que el incendio se desató el domingo por razones desconocidas y que es combatido por varias decenas de bomberos, uno de los cuales sufrió heridas leves. Lamentablemente ayer, por las condiciones, se nos quemaron dos casas. Hay más gente, en este momento hay 110 personas más o menos trabajando en el terreno, de cual sumamos gente de parque, de todos lados, así que más gente está trabajando en el lugar. Varias provincias argentinas sufrieron incendios en 2020. Córdoba, en el centro del país, fue la más afectada con unas 331.000 hectáreas quemadas en un año en el que se destruyeron más de un millón de hectáreas. La falta de lluvias hizo de 2020 el año más seco desde 1995. La Cámara Baja del Parlamento ruso ratificó esta mañana la extensión del Tratado de Armas Nucleares y Start días antes de su vencimiento y luego de que Estados Unidos y Rusia acordaran prolongarlo. Los legisladores rusos votaron por unanimidad para extender los cinco años más. Esto un día después de una llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Desde Moscú, nuestro corresponsal, Xavier Colás, nos detalló las condiciones en esta extensión. Esta extensión del Tratado limita a 1.550 las ojivas nucleares que pueden estar ubicadas. Había urgencia por renovar este tratado porque caducaba en el 5 de febrero, en pocos días. Esta extensión del Tratado no pone límite a todas las armas nucleares, pero de momento por lo menos evita una carrera armamentista. Hasta ahora no había sido posible acordarlo porque el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había exigido que China se sumase al acuerdo, pero Pekín había descartado hacerlo, escribiendo que ellos apenas tienen 300 armas nucleares desplegadas. Es solo el principio porque, de hecho, este acuerdo no revierte otras decisiones de Trump, como por ejemplo el haber salido de acuerdos como el de las armas nucleares de alcance intermedio. Y hay algunas armas rusas, como por ejemplo algunos drones nucleares submarinos, que no está claro que estén dentro de este armamento, pero por lo menos significa una escalada hacia abajo en la tensión que han venido protagonizando Estados Unidos y Rusia en los últimos años. Y para finalizar, hoy es el Día Internacional en Memoria del Holocausto, esta vez en un contexto de pandemia. Cada 27 de enero se lleva a cabo la conmemoración que rinde tributo a las víctimas en la fecha en la que las tropas soviéticas liberaron el campo de exterminio de Auschwitz en Polonia. El secretario general de la ONU, la directora general de la UNESCO y la canciller alemana participan en una memoria de las víctimas de la persecución nazi, seguida de un debate sobre la negación y la distorsión del holocausto como síntomas de la creciente ola de desinformación, el proteccionismo y el discurso de odio en todo el mundo. Pues así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. Los invitamos a que siga con noticias al momento en nuestro sitio web france24.com y aquí con nuestras actualizaciones televisivas. Que disfrute de su día y cuídese, cuídese mucho del COVID-19.